Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a un nuevo curso que comienzo en el día de hoy de Excel versión 2019. Es la última versión en el momento de grabar este vídeo, marzo de 2019, y este curso responde a una petición que me hacéis muchos de los que me seguís en el canal. Muchos de vosotros seguís este canal por los cursos de Ofimática y desde hace tiempo me venís diciendo que actualice los cursos de Office que tengo en el canal. Estos cursos son de la versión 2010, algunos de la versión 2013, como por ejemplo PowerPoint, y a día de hoy han quedado un poco obsoletos. Si bien lo que se explica en esos cursos, lo fundamental, sigue vigente a día de hoy, los programas de Office incluyen ya muchas novedades y muchos trucos, accesos directos y cosas interesantes que pienso deberían de tratarse en un curso actualizado a día de hoy. Comienzo esta serie de actualización de Office con el curso de Excel, más adelante lo haré con Access, Word y PowerPoint. Vamos a ver qué novedades trae esta versión 2019 en Excel, algunas de ellas muy interesantes. Lo primero de todo, si queréis trabajar con Excel 2019, deberíais de saber que si trabajáis bajo Windows, la versión requerida es Windows 10. Office 2019 no funciona con otras versiones de Windows, ni versión 8, ni versión 7, ni por supuesto versiones anteriores. Otra novedad que trae Excel 2019 son funciones de JavaScript para la creación de macros. Y esto es muy interesante porque se incide a la hora de trabajar con el paquete Office en las últimas versiones en que pueda ser multiplataforma y sobre todo también para el trabajo online, a través de Office 365. Otra novedad interesante es la incorporación de la inteligencia artificial, muy parecida a esa inteligencia que a día de hoy vienen ya en muchos dispositivos móviles a la hora de hacer fotografías, que interpretan qué paisaje es el que estamos fotografiando. Excel trabaja de forma parecida con la inteligencia artificial. Cuando recurrimos a la inteligencia artificial, Excel interpreta qué es lo que queremos hacer con los datos que aparecen en la hoja de cálculo. Otra novedad son los nuevos comportamientos utilizando Power Query, en el sentido de conectar con archivos externos y hacer consultas con archivos externos, por ejemplo bases de datos externas que podamos tener en Access o con conexiones con otros libros de Excel diferentes al que tenemos abierto en ese momento. Otra novedad son las nuevas y potentes funciones en el trabajo compartido. También tenemos novedades en las tablas dinámicas con algunas mejoras, nuevas funciones en casi todas las categorías de las funciones de Excel, en la categoría de funciones financieras, en la categoría de matemáticas y trigonométricas, bases de datos, etc. Más potencia con la función BuscarV, una de las funciones más utilizadas y que me preguntáis muchísimo por esta función, BuscarV, cómo se maneja. Bueno, pues en la versión 2019 es aún más potente. No es que incluya novedades sustanciales, pero sí que es más potente, sobre todo a la hora de manejar muchas columnas con esta función de BuscarV. Más novedades, nuevos gráficos, mapas en 3D, nuevos iconos y modelos 3D, todo esto pues son opciones visuales. Nueva ficha para dibujar con dispositivos táctiles. Hoy en día manejamos Excel muchas veces con tablets, con smartphones incluso, o con PCs que tienen pantalla táctil. Bueno, pues tenemos una ficha dedicada exclusivamente para trabajo de este tipo, con dispositivos táctiles. Y luego también incluye la novedad de poder sugerir ideas que se nos ocurran nosotros al equipo de Excel. Esas ideas, una vez que se cuelgan, ya veremos cómo en el curso, son votadas por el resto de la comunidad y aquellas ideas que tienen más votos son tomadas en consideración por el equipo de Excel incluirlas en Excel. De este trabajo, de sugerir ideas al equipo de Excel por parte de todos los usuarios, han salido nuevas funciones que se incluyen en la versión 2019, como por ejemplo comportamientos nuevos en el portapapeles, nuevas funciones de selección de datos, aplicar formatos a superíndices y subíndices. Yo esto la verdad es que nunca se me habría ocurrido hacerlo. Nuevas funcionalidades en archivos CSV. Este formato lo veremos en el curso y se utiliza sobre todo para hacer un trasvase de datos entre aplicaciones. Y mejoras de accesibilidad. Todo esto son novedades que se incluyen gracias a las ideas que ha tenido la gente. Nuevas opciones en la ficha de archivo. Bueno, esto cada vez que sale una versión nueva de Excel se incluyen. Y en la versión 2019 no iba a ser menos. Y también fórmulas que retornan varios valores. Es lo que se conoce como fórmulas de tipo Array. Bueno, pues todo esto es lo que incluye nuevo. Alguna cosa seguramente me haya podido dejar por ahí en el tintero. La versión 2019 de Excel y se tratará a lo largo del curso. No en capítulos independientes de novedades. Porque yo barajé la posibilidad de hacer un curso exclusivo de novedades de Excel 2019. Pero al final he decidido hacer un curso en el que a medida que voy trabajando voy viendo las novedades. Eso sí, indicaré con el símbolo que veis ahora mismo en pantalla cuando esté tratando una novedad de la versión 2019. Por ejemplo, cuando veamos el tema de las tablas dinámicas, por poner un ejemplo, en el momento de hablar de una característica nueva de la versión 2019, en pantalla saldrá el símbolo que veis ahora mismo para que sepáis, que tengáis en cuenta que es nuevo en 2019. En cuanto al nivel del curso, pretendo abarcar desde las cosas básicas hasta lo más avanzado sin llegar a entrar en programación VBA, que para eso dedicaré otro curso exclusivo. Hay ya un curso de programación VBA Excel en mi canal, pero lo renovaré también. Tenía la costumbre anteriormente de hacer un curso a nivel básico, luego otro curso a nivel avanzado, pero esto ocasionaba muchísimas preguntas por parte de vosotros de ¿y dónde está el curso de nivel intermedio? Bueno, pues estoy seguro de que si hago tres cursos, básico, intermedio, avanzado, alguien me preguntará que dónde está el curso intermedio avanzado, o cosas por el estilo. Así que pretendo tratarlo todo en este curso, obviando las cosas más sencillas. En el curso de Excel 2010 que tenéis en mi canal, comienzo explicando cómo guardar un libro de Excel. Bueno, pues no pretendo empezar desde ahí con este curso. Pretendo empezar, como vais a ver en el temario que pongo a continuación, con cálculos en Excel. Si alguien tiene dudas de cómo guardar un libro de Excel en su sistema de carpetas, en su ordenador, pues que vaya al curso de Excel 2010 y le eche un vistazo ahí. El temario, como acabo de comentar, comienza con los cálculos en Excel, que son cómo realizar cálculos en Excel y un tema derivado, que son las referencias relativas absolutas y mixtas. Este tema es de vital importancia a la hora de manejar Excel. Continuaremos con trabajo con fórmulas. Claro, esto así se dice muy pronto, pero este tema de trabajo con fórmulas será un tema muy extenso, que llevará varios vídeos. Lo mismo ocurre con el siguiente tema, el trabajo con funciones. El trabajo con funciones es un tema muy extenso en el que también consumiremos varios vídeos. Debemos ver las funciones más interesantes de Excel. Y aquí entran las funciones condicionales, entran las funciones de búsqueda... En fin, un tema muy amplio. Veremos también cómo trabajar con varios libros de Excel a la vez. Algo que es muy interesante y que cada vez se utiliza más. Veremos las fórmulas Array, la novedad de la versión 2019 que he mencionado anteriormente. Trabajaremos con formatos normales, para ver cómo aplicar formatos simples y sencillos, formatos personalizados y formatos condicionales. Trabajaremos también, por supuesto, con gráficos, autofiltros y filtros avanzados, tablas dinámicas, con lo amplio que es este tema y las novedades que incluye la versión 2019, herramientas de datos, herramientas de análisis e hipótesis. Pues ya sabéis, lo hemos visto también en el curso de la versión 2010. Buscar objetivos, solver, tablas de datos, escenarios, etc. Y trabajaremos también, por supuesto, con macros. Y ya para finalizar el curso, veremos cómo personalizar Excel 2019. Cómo modificar el ribbon, la cinta de opciones, incluir nuevos botones, nuevas fichas... Hacer, en definitiva, que Excel se asemeje visualmente y se adapte funcionalmente a nuestras propias necesidades. Algo que siempre es muy interesante. No perdáis de vista que algunos de estos temas se subdividen, a su vez, en muchos otros temas. Lo que os he hablado de, el trabajo con funciones. También, por ejemplo, el tema de los gráficos. También, las tablas dinámicas, por supuesto, las herramientas de datos. Así que, si alguno de vosotros no veis un tema en concreto que os gustaría tratar, no os preocupéis que seguramente lo vaya a incluir en el curso. No obstante, en la zona de comentarios me lo podéis decir. Espero que os guste mucho este curso. Pretendo ser muy exhaustivo a la hora de trabajar con Excel. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.